Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes esta noche. Estamos viendo un tema muy importante para la iglesia, un tema muy importante para mí especialmente. Como pastor y como plantador de iglesia, yo fui enviado a México a predicar el Evangelio. Entonces, yo había crecido en la iglesia, mi papá era pastor, tuve la experiencia de tener una muy buena familia y tener mucha bendición en mi vida. Y yo tuve muchas ganas de predicar y defender la fe cristiana. Estuve convencido que Dios me había llamado a predicar el Evangelio. Pero en realidad yo tuve muy poca experiencia en predicar en el campo misionero. Y aunque quería defender la fe, aunque tuve ganas y aunque tuve una buena preparación, yo fui a un seminario presbiteriano en Greenville, South Carolina, Carolina Sur. Todavía yo tuve que aprender mucho. Y bueno, se dice que la vida te enseña mucho. El ministerio te enseña mucho también. Y fue de mucha bendición para mí tener la experiencia de poder predicar a nuevos y llevar el Evangelio. Pero como dije, no tuve mucha experiencia, tuve mucho que aprender. Y poco a poco, en los años, Dios nos enseñó cómo llegar con el Evangelio a veces a los que no querían escuchar. En México fue un campo duro. Muchos tuvieron miedo, y especialmente de extranjeros. Muchos tuvieron miedo de los evangélicos. Los que pensaron que, ellos pensaron que en realidad fueron como charlatanes. Entonces no fue un campo fácil para nosotros. No fue un campo fácil para entrar con el Evangelio. Pero, lo bueno fue que Dios nos enseñó. Dios abrió puertas. Dios nos ayudó a conocer la gente, explicar la palabra de Dios a ellos, y enseñarles cómo caminar con el Señor. Y, yo siempre he dicho que yo prefiero predicar a cinco personas que no conocen al Señor, que a 500 que están en la iglesia ya. Mi iglesia en Canadá, yo soy pastor asociado allí. Hay 500 miembros. Hay más de 500 personas los domingos. Pero, yo prefiero estar en un estudio con cuatro o cinco que no conocen al Señor, que en mi iglesia. Pero, hoy vamos a estar viendo la importancia del evangelismo. La apologética y el evangelismo. Y me da mucho gusto estar con ustedes y escuchar que ustedes están estudiando este tema. Muy importante. Siempre ha sido importante saber cómo defender las verdades bíblicas en que creemos. El liberalismo que se ve hoy día es algo tan común en Canadá. Muchas de las iglesias. Soy de Canadá, de Toronto. Ahora estamos allí de nuevo. Pero, pero es increíble lo que está pasando en la iglesia tradicional, en la iglesia evangélica. Muchas iglesias están dejando completamente la palabra de Dios. Son liberales completamente. La iglesia unida, por ejemplo. La iglesia cristiana unida. Ha dejado hasta las cosas más básicas de la palabra. Hay una mujer, una pastora en Canadá. En esta iglesia, es interesante. Y ella dijo públicamente, ya no creo que hay un Dios. Es pastora en esta iglesia y no cree que hay un Dios. Y la iglesia decidió no disciplinarla, no hacer nada a ella. Porque ellos pensaron, este no sería mostrar el amor a esta mujer, a esta pastora. Pero esta es la consecuencia, hermanos. La consecuencia de caer en el liberalismo. El caer, verdad, en esta trampa. Porque sabemos que cuando dejamos los principios bíblicos, ¿qué pasa en la iglesia? Se hace débil, ¿verdad? Se hace, ¿verdad? Divide la iglesia. Y la triste consecuencia realmente es que la mayoría de los que están en estas iglesias, están dejando las iglesias. Están vacías. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo defender nuestra fe. Y este libro que ustedes están viendo, muy buen libro. Estuve repasando un poco de lo que ustedes han estado estudiando. Pero hoy vamos a enfocarnos en el tema del evangelismo. Es decir, cómo podemos, como iglesia, defender la verdad, ser fieles, pero llevar el mensaje del evangelio al mundo. Porque sabemos que la iglesia no puede quedarse sentada. La iglesia no tiene el derecho de descansar y esperar que Dios haga todo el trabajo. Hay los que han, yo estuve estudiando anoche con Lestor y unos en un estudio acerca de la soberanía de Dios. Y hay los que han tomado esta enseñanza, esta doctrina y han dicho, Mira, nosotros no tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo en nuestro alrededor. A veces hablan de los congelados espiritualmente. ¿Verdad? La iglesia reformada no debe de ser una iglesia congelada. Debe de ser una iglesia que lleva la palabra al mundo en nuestro alrededor. Entonces, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primeramente el reto de compartir nuestra fe. Hoy día, específicamente. Y nuestra respuesta. Número dos, vamos a ver quién debe compartir su fe. Y razones por qué no compartimos. Y número tres, vamos a ver maneras en que hoy día, prácticamente, debemos llevar el evangelio a nuestras comunidades y a nuestro alrededor. Entonces, empezamos con el reto de compartir mi fe. Y hermanos, no tengo que decirles esto, pero estamos viviendo en un mundo de cambio. Estamos viendo tantas cosas, ¿verdad? Que han cambiado en los últimos diez años. Yo pienso en el iPhone. El iPhone ha transformado el mundo en que estamos viviendo. La manera de comunicarnos. La manera de ver a otras personas. Nosotros estamos viendo cambios, buenos cambios. Cambios, ¿verdad? Que jamás nuestros abuelos pensaron que eran posibles. Pero esta es la realidad en que estamos viviendo. A mí me encantan los carros deportivos. Nunca he tenido uno, pero siempre he tenido este interés en saber de ellos. Y no sé si ustedes conocen la compañía Tesla. Pero es una compañía muy interesante. Todos sus carros son eléctricos. El nuevo Tesla va a 100 kilómetros por hora en 1.9 segundos. Increíble. Y es eléctrico. Entonces, hablando de la transportación de los carros. Estuvimos hablando del Uber y alguien estuvo diciendo que ahora están probando carros de Uber que van a estar, que funcionan solos. No necesitan a alguien manejando. Increíble. ¿Quién imaginaba hace diez años que era o iba a ser posible? Nadie, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en un mundo de cambio. Yo veo con el internet toda la información que tenemos hoy día. Nosotros, mi esposa y yo, estamos celebrando 24 años de ser casados. Nosotros tuvimos que escribir cartas. A mano. Imagínense, mis hijos no pueden creerlo. Hoy día, nosotros inmediatamente tenemos comunicación con amigos en Canadá o en Alemania o en Europa. Todo ha cambiado y todo es en el momento. Y es interesante, en un estudio estuvimos hablando de que, aunque tenemos mucha comunicación, yo veo la sociedad como más sola que jamás hemos sido en la historia del mundo. Todo el mundo está comunicado, pero nadie está comunicando como hacíamos en el pasado. Yo veo con mis hijos con Instagram y con Skype y con Snapchat. Ellos tienen esa habilidad de comunicarse mucho con sus amigos. Entonces, tenemos todo este cambio, ¿verdad? Lo que es nuevo hoy no es nuevo mañana. Es pasado de moda. Nosotros vivimos en una vida moderna. Y nosotros, como iglesia, tenemos que adaptarnos. Las maneras que usamos en el pasado para que la gente conociera el Evangelio, hoy día, quizás no van a funcionar igual. ¿Cuáles son los cambios que vemos en la sociedad? Déjame decirles unos. Primeramente, estamos perdiendo nuestra conexión con nuestra comunidad. Estamos perdiendo nuestra conexión con nuestra comunidad. Aunque vivimos en un barrio, nosotros muchas veces ni conocemos nuestros vecinos. Yo pensaba que este fue quizás Canadá y Estados Unidos, México. Muchos aquí tenemos dos semanas, estamos aquí tres semanas nada más, pero en las dos semanas, muchos me han dicho que es igual en Costa Rica, más y más. En el pasado, todos se conocieron, todos compartieron, ¿verdad? Hoy día, estamos viendo mucho menos de esto. Muchos vienen de hogares que ya no tienen la unidad que tuvieron en el pasado. Uno está parte de una comunidad, pero en realidad vive solo. Difícil, ¿verdad? La segunda cosa, estamos viviendo en un tiempo donde la pantalla está tomando el lugar del libro. Nosotros hablamos de hacer comunicación en menos de 30 segundos. Si no, la gente no te va a escuchar. Entonces, comerciales, en la tele. Todo tiene que ser rápido para que los muchachos entiendan el mensaje. En Canadá, el leer está bajando muchísimo, la venta de libros. Muchos ya no están leyendo, muchos están viendo nada más. Es la realidad en que estamos. En México, yo creo que es mucho peor. Número tres, estamos viviendo en tiempos donde los valores están cambiando rápidamente y radicalmente. En Canadá, es raro si alguien tiene un conocimiento del evangelio hoy día. Cuando yo estuve estudiando para ser pastor, muchos pensaron que éste fue estudiar para ser sacerdote. Muchos ni supieron la diferencia. Es como que, ¿pastor? ¿Verdad? No sabían. Lo que consideramos algo negro o negativo o pecaminoso en el pasado, hoy día pensamos que está bien y es correcto y es 100% ok, decimos. No hay blanco y negro muchas veces. Tú tienes el derecho de escoger lo que tú quieres hacer con tu vida. En Facebook, ahora hay más de 50 géneros que uno puede escoger. Ni me pueden explicarle lo que son. No entiendo. Increíble los cambios que estamos viendo hoy día, hermanos. Estamos viviendo en tiempos en que el mundo está en contra de lo que creemos. La cuarta cosa. Viviendo, estamos viviendo en tiempos en que el mundo está abiertamente en contra de lo que creemos. En el pasado, los cristianos tuvieron, la gente tuvo respeto por ellos, por sus creencias. Hoy día estamos viendo que ya no es cierto. Lo que podemos decir públicamente, lo que podemos predicar hoy día, en este tenemos que tener cuidado. Y si somos políticos, no vamos a querer predicar la palabra como debemos. Hablamos del discurso de odio. Está en contra de la ley hoy día. Entonces, si alguien habla o dice algo en que la sociedad no está de acuerdo, simplemente pueden decir, este es un discurso de odio y lo pueden meter en la cárcel. Por los que están estudiando en la universidad, no es fácil ser cristiano. Entonces, hermanos, hermanas, la pregunta es, ¿cómo podemos ser un testimonio en un ambiente así? ¿Cómo podemos defender la fe en los tiempos en que estamos viviendo? Y una respuesta sería, simplemente cerrar la boca, cerrar la boca. No decir nada, vivir nuestras vidas, esperar que quizás podríamos vivir nuestras vidas sin problemas, no decir nada a nadie. Este sería fácil. Pero hermanos, sabemos que la iglesia, y cuando estudiamos la historia en el Antiguo Testamento de la Iglesia, y cuando vemos lo que Dios estuvo haciendo en el Nuevo Testamento, y cuando estudiamos la historia desde el Nuevo Testamento, sabemos que la iglesia siempre ha tenido que pasar por tiempos así, siempre ha tenido que defender la fe. Este no es algo nuevo. Podemos decir que estamos viviendo, ¿verdad?, viendo cosas que jamás hemos visto. Pero la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y quiero leer con ustedes un pasaje en Isaías 36. Isaías 36. Y este es muy interesante, esta sección. Voy a pedir que alguien lea, por favor. 36, 14 al 16. ¿Alguien puede leer por nosotros? No, capítulo 36, 14 al 17, perdón. Dice así. Y el rey dice así. No os engañen los días, porque no os podrás mirar, ni os haga a Zaquías confiar en Jehová, diciendo, Ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esa ciudad en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Zaquías, porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz, salir a mí, y comad cada uno de su viña, y cada uno de su tierra, y beba cada cual las aguas de su pozo. Hasta que yo venga, o lleve a una tierra como la vuestra, tierra de gana y de vino, tierra de pan y de viñas. Entonces, en este tiempo, para dar un poco del contexto, había un rey de Asiria, Senacarib, que él estuvo conquistando país tras país. Él fue el más poderoso, él fue un hombre muy conocido por su crueldad, Él fue un hombre que mataba a todos cuando él conquistaba. Todo el mundo tuvo mucho miedo de este rey. Entonces, él llegaba contra Judá, él llegaba y estuvo amaneciendo a ellos, él estuvo diciéndoles, Mira, yo les voy a conquistar. Pero es interesante la respuesta del pueblo de Dios. Ellos tuvieron mucho miedo, sabemos. Pero Ezequiel, él fue uno que creyó la palabra de Dios. Él fue uno que en verdad estuvo animando al pueblo en este tiempo. Y es interesante, en capítulo 37, vamos a leer allí, 14. Y dice aquí, que tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió de delante de Jehová. Entonces Ezequiel oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Cenacarib, que ha enviado a blasfemar a Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron las tierras y sus comarcas y entregan y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces podemos imaginar, hermanos, cómo sentían ellos en este momento. Con mucho miedo. Ellos supieron exactamente lo que había pasado con las otras naciones que no obedecieron a Cenacarib. Ellos supieron que murieron, sufrieron terriblemente. Pero aquí vemos la respuesta que yo creo que siempre la iglesia ha tenido. ¿Qué es lo que quería Esicaías? Él quería que, versículo 20, dice la gloria de Dios, ¿verdad? Para que todos, ahora Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios, eres Jehová. Y hermanos, yo creo que como iglesia, hoy día, aunque vemos todos los que están en contra de nosotros, debemos orar lo mismo. Aunque parece imposible, sabemos que no hay nada imposible con Dios. Y siempre en la cara de oposición, nosotros podemos orar con confianza y podemos estar seguros que Dios va a ser glorificado por medio de su iglesia. Y este fue cierto en el Antiguo Testamento, fue cierto en el Nuevo Testamento, y es cierto hoy día. Mateo 16, 18, dice Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, jamás, jamás. Entonces, esta es la confianza que tenemos. Pase lo que pase, podemos nosotros pararnos y podemos decir la verdad sin vergüenza y sin miedo. Dios no ha cambiado. La confianza que podemos tener es igual que en el tiempo de Israel. Entonces, empezamos allí, hermanos, porque esto es algo que tenemos que recordar. A veces yo veo la iglesia con miedo. A veces yo veo que nosotros sentimos débiles. Pero tenemos que recordar que la palabra que Dios nos ha dado es la palabra que el mundo necesita escuchar hoy día. Es el único mensaje de esperanza que hay. Cuando vemos la confusión, cuando vemos los cambios, cuando vemos la inseguridad que hay en este mundo. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Es la respuesta que ellos necesitan escuchar. Pero vamos a seguir con la pregunta, ¿Quién debe compartir su fe? ¿Quién? Porque a veces yo creo que hay duda en la iglesia de quién ha sido llamado por Dios a compartir su fe. Y quiero empezar con dos versículos. Primeramente, Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. ¿Quién puede leer con nosotros? Mateo 28, 19 y 20. Todos conocen estos versículos. ¿Quién quiere leer? ¿Puede leer? Bueno. ¿Quién quiere leer? Por tanto, hoy día sea de siempre a todas las pasiones. Aunque santo nos rompa el Padre, le llevo en el Espíritu Santo. Enseñándonos que muestre todas las cosas que hubiese volcado. Y aquí yo estoy con nosotros todos los días, hasta que se muestre. Amén. Ok. Muy bien. Las últimas instrucciones. Antes de irse, Sabemos, este es un mensaje para la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, en sumario, esta es la respuesta a la iglesia. Es la tarea de la iglesia. Esta es la definición de la misión de la iglesia en este mundo. Podemos decir, esta es la razón que estamos aquí. Para que el mundo conozca la realidad de quién es Jesucristo. Enseñar y predicar el Evangelio. Otro versículo. Mateo 5.14 Mateo 5.14 Dice allí, Jesús aquí está diciendo, la iglesia es como una ciudad sobre una montaña o un cerro. No sé si es algo que ustedes han visto. Nosotros, en nuestra iglesia, la Iglesia Reformada Unida, tenemos una misión en Perugia, que está en Italia. Una ciudad que tiene una historia muy larga. Tenemos un misionero allá. Pero él, esta ciudad está sobre una colina, una montaña allí, baja, un cerro allí. Pero, es interesante que uno puede ver esta ciudad por muchas millas, muchos kilómetros. Y la historia de la ciudad es interesante, que este fue un grupo, un rebelde, un grupo rebelde, que no quería someterse al Papa. Y, por muchos años, ellos rechazaron su autoridad. Luego, luego, años después, el Papa llegó y luego conquistó y puso, de hecho, una ciudad sobre este pueblo. Y yo fui, y fui con el misionero. Él me mostró todos los túneles y todo abajo donde vivía la gente. Muy interesante. Pero, este fue una ciudad sobre un cerro. Todos supieron de este pueblo, esta ciudad, Perugia. Dios nos llama a ser una ciudad sobre un cerro. Es decir, estamos aquí para brillar. Estamos aquí para testificar. Estamos aquí para hablar de Cristo. Y los pastores y misioneros, ellos, claro, tienen una responsabilidad especial. Ellos han sido llamados a predicar y enseñar la palabra. Pero, hermanos, este no es solamente para los pastores. Todos en la iglesia tienen esta responsabilidad. Cada uno de nosotros aquí, cada persona que ha sido, que ha nacido de nuevo, que es una nueva creación en Cristo, va a reflejar la luz que hay en él. En la manera 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 en la que habla. Salmo 71, 15 dice, Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación. Todo el día, hechos cuatro, hechos ocho, perdón, hechos ocho, perdón, hechos ocho, ocho, versículo cuatro, dice que los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Este fue el propósito que Dios tuvo para la persecución en la iglesia, ¿verdad? Ellos no podían estar juntos. Ellos tuvieron que ser separados. Y quizás en el momento ellos no entendieron por qué. Quizás no entendieron por qué no podían estar allí seguros en sus propias iglesias. Pero sabemos, hermanos, que este fue el propósito de Dios. Tuvieron que ser dispersados. Tuvieron que ir, pero predicando la palabra. Entonces ellos llevaron esta esperanza que tuvieron adentro. Ellos mostraron en su manera de vivir, en su manera de hablar, que Dios les había cambiado, no había duda. Un cristiano verdadero siempre va a vivir así. Cuando Dios abre la obra, cuando Dios empieza la obra en nosotros, Él la va a terminar. Entonces, si estamos en el campo o estamos en una ciudad, estamos en, si estamos en casas o si estamos en iglesias grandes, en tiempos de paz o en tiempos de persecución, la iglesia siempre va a hablar de lo que Dios ha hecho por ellos. Hechos 1.8 dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una vez más, es un sumario de la misión de la iglesia. La iglesia tiene que mostrar el amor de Cristo. La iglesia tiene que ser una ciudad sobre una montaña. La iglesia lleva el Evangelio siempre a su generación con las buenas nuevas del Evangelio. Y es bonito ver la historia de la iglesia. Yo sé que ustedes, unos, están estudiando aquí en el seminario. Es bonito ver, ¿verdad? La manera en que Dios ha obrado y ha usado la iglesia en cada generación. En tiempos de gran dificultad, de gran persecución. Pero por muchos de nosotros, hermanos, y estoy hablando personalmente, quizás ha sido la experiencia de ustedes. Nuestra experiencia ha sido en iglesias establecidas. Con cristianos que quizás conocieron la palabra por mucho tiempo. Quizás hemos estado en iglesias con fiel predicación y enseñanza. Con líderes buenos y fuertes. Quizás hemos tenido familias cristianas. No sé, este fue el caso mío. Pero a veces nosotros, cuando hemos estado en una iglesia establecida, a veces nosotros no sabemos cómo llevar el Evangelio a los que no conocen. A veces nosotros estamos viendo por adentro, estamos pensando en nosotros. A veces vivimos en una burbuja cristiana. Pero nunca debemos olvidar que Dios nos llama a ser una iglesia que lleva o lleve la palabra donde estemos. Una iglesia que ve la necesidad de traer el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Y en los últimos cuatro o cinco años, desde que he tomado este puesto en la iglesia como coordinador de misiones, yo he hablado con muchos pastores, también en iglesias reformadas y iglesias establecidas. Que a veces nosotros somos débiles en esta área. Y yo veo a la iglesia reformada hoy día como una iglesia que tiene un deseo de alcanzar más a sus comunidades. Yo hablo con muchos jóvenes en nuestras iglesias. Y yo veo muchos que tienen un gran deseo de traer la palabra. Y me preguntan, Ricardo, ¿cómo lo hacemos? Ellos quieren ser más intencionales en compartir el Evangelio con su comunidad. Ser más activos en alcanzar a los perdidos y verles conocer a Cristo. Ellos quieren crecer de afuera, no solamente de otras iglesias. Crecer de nuevos creyentes. Pero a veces, hermanos, no hablamos suficientemente de cómo debemos hacerlo. ¿Cómo hoy día podemos nosotros alcanzar a los que no conocen a Cristo? Yo creo que una de las razones es que simplemente nunca hemos visto una manera o una persona haciéndolo correctamente. Personalmente en mi iglesia vimos muy poco crecimiento. Tuvimos una iglesia como joven, una iglesia muy estable. Pero vimos muy pocos que entraron. Había muy pocos bautismos de nuevas personas. Entonces, quiero pensar con ustedes en uno de los obstáculos que no nos deja compartir nuestra fe como debemos. La primera es que tenemos miedo de compartir nuestra fe. Tenemos que ser honestos, hermanos. A veces es difícil ser diferente. Hablamos en inglés del fear factor. Hay un programa en la tele que se llama así. A veces tenemos mucho miedo de hablar con personas que sabemos que no van a estar de acuerdo con nosotros. La realidad es, viviendo nuestra fe en voz alta no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser cómoda, de hecho va a ser muy difícil. Pero tenemos que recordar, hermanos, lo que dice Pedro en 3.13, la promesa que nos da. Dice allí, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿Qué es la respuesta? Nadie. Entonces, tenemos que recordar que Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo, si mora en nosotros, nosotros tenemos el poder y el derecho y la responsabilidad de compartir nuestra fe con los demás. Y a veces nuestro miedo por el hombre es más que nuestro miedo o nuestro temor por el Dios que estamos sirviendo. Y si es la realidad en nuestra vida, nosotros tenemos que confesarlo a Dios. Dios, ayúdame no tener miedo en compartir mi fe. Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y tenemos que recordar que los vecinos que están a nuestro lado están allí para que nosotros hablemos con ellos. Dios nos ha puesto allí para hablar con ellos. Y si nosotros decimos que somos amigos de los que tenemos en nuestro alrededor, los que están en nuestro trabajo, los compañeros allá, nosotros tenemos que hablar con ellos acerca de Jesucristo. Entonces, primeramente, tenemos que recordar que nuestro temor por el Señor debe de ser más que nuestro miedo por el hombre. Una segunda cosa. Yo no sé suficientemente de la palabra de Dios para compartir mi fe. Yo he hablado con jóvenes y me han dicho, bueno, este es más para los que tienen más edad. Este es quizás mejor para mi pastor. Yo no quiero meterme en cosas que no entiendo completamente. Hechos 8, como hemos visto, que dice, dice que ellos se fueron proclamando. Y este es decir, hermanos, que no solamente los pastores se fueron, pero todos en la iglesia. Todos llevaron la palabra con ellos en la situación en que estuvieron. Fueron nuevos cristianos. Ellos no conocieron mucho de la palabra. Pero lo que tuvieron es que ellos tuvieron una gran pasión por el evangelio. Estuvieron emocionados, ¿verdad? Ellos supieron lo que Dios había hecho en su vida y ellos querían compartir con todos acerca de lo que Cristo hizo por ellos. Y hermanos, tenemos que recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha salvado. Él nos ha cambiado. Y no es decir que cada vez que hablamos con alguien que no conoce al Señor, que debemos predicar un sermón. De hecho, yo recomiendo que no lo hagan. A veces es mejor darles poquito. Una respuesta. Si tienen una pregunta, darles una respuesta corta. Empezar a tener como una conversación con ellos. Yo he visto en mi vida personalmente, a veces yo hablaba demasiado. Cuando alguien quería saber algo de mí, yo hablaba demasiado. Tenemos que medir. Tenemos que presentar respuestas cortas a veces. Pero tenemos que recordar que sí vamos a meternos en situaciones cuando no vamos a tener respuestas. Todas las respuestas. Y yo creo que es bueno admitir a los demás. Como pastor, es algo que yo he hecho muchas veces. Cuando alguien me preguntaba algo de que no tuve una buena respuesta, yo les decía, Mira, déjame pensar en lo que me estás preguntando y luego te doy una respuesta más completa. Es una buena estrategia. Es muestra, verdad, que nosotros no tenemos todo, verdad, así. Que tenemos, que somos o seamos tan listos que podemos responder a cualquier pregunta. No hay nadie que tiene esta habilidad. Entonces, nunca debemos decir, yo no conozco suficiente de la Biblia para hablar de mi fe. Yo tuve un amigo en la preparatoria en el colegio. Y yo, honestamente, yo fui un poco tímido en esta etapa de mi vida. Yo sabía lo que creía, pero me daba miedo hablar de lo que creía. Pero yo tuve un amigo en mi colegio que fue un muy buen ejemplo. Todos en mi escuela, en este colegio, fue un colegio de como dos mil estudiantes. Todos supieron que este joven fue cristiano y amó a Cristo. Todos, todo el mundo, con todo el mundo, él hablaba y él fue muy natural. Y él nunca empujaba, nunca predicaba. Pero todos supieron que él era un cristiano. Fue un muy buen ejemplo por mí. Entonces, nunca debemos decir, no sé suficientemente o suficiente de la palabra para hablar de mi fe. Obstáculo número tres. Estoy cómodo donde estoy. A veces pensamos, bueno, la iglesia va bien, nosotros estamos bien donde estamos. Nosotros no tenemos que cambiar para alcanzar a los de afuera. Nosotros nos quedamos en la zona de confort, decimos. Como dije, es fácil a veces decir que Dios va a llamar, ¿verdad? Pensando que nosotros nunca tenemos que llevar la palabra a los demás. Hermanos, un pastor me dijo en mi ministerio hace muchos años, él me dijo, Ricardo, si crees en la elección de Dios, es decir, que hay en tu ciudad muchos que van a conocer a Cristo. La única cosa que tienes que hacer es alcanzarlos. Y a veces nosotros tenemos muchas razones para no pensar en cómo alcanzar a nuestra comunidad con el Evangelio. Tenemos que ir, la Biblia dice, es decir, esforzarnos, no quedarnos sentados. Y esto significa a veces no ser cómodo. A veces el no ser cómodo es la mejor cosa para nosotros hablando espiritualmente. Cuando estamos cómodos, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros perdimos la mejor bendición en nuestra vida, ¿verdad? Es fácil hacerlo más fácil, no es hacer lo más bueno. Juan 10.10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nuestra responsabilidad como iglesia es explicar a los demás esta vida de abundancia que Cristo nos ha dado. Y hermanos, este es un privilegio que tenemos, ¿verdad? Llevar esta palabra, pensar en cómo hacerlo, pensar en cómo llevar esta palabra para mi vecino, para mi compañero, para los que están en mi familia, que no han escuchado. Uno más, un obstáculo más. Yo tengo demasiado pecado en mi vida. ¿Quién soy yo para decir a los demás cómo deben de vivir sus vidas, si en mi vida todavía tengo pecado? A veces, hermanos, es una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Por nuestro pecado nosotros tenemos vergüenza en hablar con los demás acerca de Cristo. Y sabemos que el pecado afecta a nuestra vida, afecta nuestro testimonio por el Señor. Pero nunca debemos pensar que, viviendo una vida perfecta, este nos va a calificar para que podamos nosotros ser un buen testimonio. Sabemos lo que dice Juan, la primera carta de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdona todo el pecado. Es decir, no hay ningún pecado que Dios no puede y no va a perdonar cuando nosotros pedimos. Y hermanos, tenemos que entender que Dios hasta puede usar nuestra vida, el pasado que hemos tenido para su honra y su gloria. Yo he conocido muchos que Dios ha usado en una manera poderosa para testificar de la manera en que Dios cambió su vida. Hablan de su pasado en el presente y hablan también de las luchas que tienen con el pecado. Y yo creo que como pastores, nosotros podemos, y estudiantes de la palabra de Dios, nosotros podemos y debemos hablar de la lucha que tenemos con el pecado. Porque nos da oportunidad de hablar del Evangelio, ¿verdad? Que Dios perdona a personas como Ricardo Baut. Si Dios me puede perdonar a mí, también te puede perdonar a ti, ¿verdad? Un obstáculo más, perdón, uno más. Estoy demasiado ocupado. Yo no tengo el tiempo. Como dije, estamos viviendo en tiempos donde todos están bastante ocupados. Yo tengo demasiado en mi vida. Jamás podría hablar con los demás. Simplemente no hay espacio en mi horario. Hermanos, tenemos que hacer el tiempo porque debe de ser una prioridad. Yo animo a mis, a los pastores en mi iglesia y los misioneros. Nosotros tenemos que buscar amistades en el mundo. Nosotros tenemos que conocer los que están fuera de la iglesia. A veces es fácil romper con las relaciones que hemos tenido, las amistades que hemos tenido en el mundo para concentrarnos en la iglesia. Hermanos, quiero animarles a seguir con amistades en el mundo para que puedan tener un buen testimonio con ellos. Nunca debemos decir, no tengo el tiempo. Todos tienen el tiempo para las cosas importantes. Entonces, hermanos, vivimos en tiempos complicados. Vivimos en tiempos que están cambiando. Vivimos en tiempos donde a veces es más difícil llevar la palabra, pero todavía la responsabilidad de la iglesia es que predicar la palabra, llevar la palabra, para ser una luz en este mundo. En la próxima sección vamos a ver específicamente cómo podemos hacerlo. Pero quiero dejarles con este versículo. Un versículo que conocen bien, Juan 4, 35. Abren los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Hermanos, hay una cosecha muy grande en Costa Rica. Hay una cosecha muy grande en Canadá. Y Dios nos está llevando a trabajar, a llevar el evangelio y ver, ¿verdad? Y llegar a traer esta cosecha a la iglesia. Vamos a terminar allí. Gracias. 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 Gracias.